... ...hay historias que merecen la pena ser contadas... ...relatadas una y otra vez a ritmo pausado... ...con voz tranquila, serena... ...sin ahorrar detalles... ...sin dejarse en el tintero ni una sola palabra... ...sin guardarse un aliento por no pronunciar una sílaba... ...historias que hacen grande a quien las narra... ...enriquece a quien las escucha... ...y honran a los protagonistas... ...muchas historias hablan de símbolos... ...de banderas, de escudos, de apellidos... ...y nuestra historia precisamente habla de eso... ...del símbolo de la excelencia, de lo exclusivo... ...de una marca que forma parte de la historia de España... ...de una historia de reyes, de marqueses... ...de una historia que se gestó hace más de 100 años... ...y que plasmó su primera letra hace 91... ...y sí, lo hizo en nuestra comunidad... ...aquí, frente a la majestuosa Sierra de Gredos... ...a las faldas del majestuoso Pico Almanzor... ...en las puertas de la Laguna Grande... ...existe un lugar donde la naturaleza acogió... ...un proyecto ambicioso del ser humano... ...el de dar cobijo... ...el de agasajar... ...el de ser hospitalarios... ...el de gustar... ...y ser gustados... ...este granito, estas ventanas... ...estas puertas, estos salones... ...son el kilómetro cero de lo que ahora conocemos... ...como paradores nacionales... ...el de Gredos fue el primero que abrió sus puertas... ...y lo hizo bajo protección real... ...ahora, son más de 97 alojamientos... ...más de 100 espacios gastronómicos... ...y más de 4.000 personas... ...trabajando para regalar experiencias... ...Ávila el punto de partida... ...y el destino de nuestro aperitivo de hoy... ...que además de patatas, pimentón, laurel, sal, ajo... ...pimientos, panceta, cebolla morada y guindillas... ...tiene un pedazo de lo que es España... ...una pizca de tradición... ...y un puñado de esos lugares con un espíritu hecho a medida... ...y no a base de catálogo de muebles... ...sean bienvenidos a la Sierra de Gredos... ...sean bienvenidos a su historia... ...la nuestra y la de ellos... ...pero antes, vamos a rebobinar... ...y comenzamos... ...se siente cansado... ...saturado... ...quizá estresado... ...pues olvídese de acudir al médico... ...o a la farmacia más cercana... ...tómese una dosis de este paisaje cada ocho horas... ...aspire una bocanada del aire de Gredos cada segundo... ...e imagine qué se tiene que sentir... ...cuando se llega a lo más alto del pico almanzor... ...y en caso de duda... ...consulte con nuestra anfitriona de hoy... ...que por supuesto, ya nos espera. Bienvenidos a Navarredonda de Gredos... ...un municipio situado en la Sierra de Gredos... ...al sur de la provincia de Ávila... ...a unos 65 kilómetros de Ávila, capital... ...y a 180 kilómetros de Madrid... ...esta zona es conocida por supuesto por la Sierra de Gredos... ...las numerosas excursiones que se pueden hacer aquí... ...actividades de turismo activo... ...la gastronomía... ...y por la cantidad de opciones de ocio y de turismo... ...que se pueden hacer aquí... ...yo soy Eva Legaza... ...soy la directora del Parador de Turismo de Gredos... ...el Parador de Gredos... ...se encuentra en la localidad de Navarredonda de Gredos... ...se inauguró en el año 1928... ...por el Rey Alfonso XIII... ...esto que veis aquí detrás de mí... ...es la ermita que pertenece al Parador... ...donde se celebran numerosas bodas... ...y todos los sábados por la tarde se oficia misa... ...hoy nosotros os invitamos al aperitivo... ...así que acompáñadme por favor al Parador. Y ya que estamos en la ermita... ...nos vamos a acoger a Sagrad... ...¿sabían que Santa Marta es la patrona de los hosteleros? ...no, ¿verdad? ...pues sepan que esta Santa Hermana de Lázaro... ...el de Levántate y Camina... ...es la protectora de las personas... ...que con su hospitalidad... ...sirven y cuidan a los demás... ...y ahora dejemos que sea Eva... ...la que nos cuente otra historia... ...la de los Paradores. Estamos en el Parador de Gredos... ...lo que os estoy enseñando detrás de mí... ...es la fachada principal del Parador... ...la antigua entrada del Parador... ...se inauguró en el año 1928... ...y el motivo por el que se construyó este Parador... ...aquí en la Barredonda de Gredos... ...fue porque el Rey Alfonso XIII... ...era un asiduo cazador... ...de la zona de Gredos... ...coincidía que era amigo del Marqués de la Vega Inclán... ...que estaba al frente de la Comisaría Regia de Turismo... ...por qué se inauguró el Parador de Gredos... ...en una zona como la Barredonda de Gredos... ...el Parador se inauguró aquí... ...porque en el año 1910... ...al frente de la Comisaría Regia de Turismo... ...estaba el Marqués de la Vega Inclán... ...en aquella época se trataba de dinamizar... ...el turismo de interior... ...porque la iniciativa privada... ...no podía llegar a zonas rurales como esta... ...en esa época no había nada construido... ...en las zonas de interior desde España... ...aparte de esto el turismo en Europa... ...demandaba unos establecimientos hoteleros de calidad... ...entonces el Marqués de la Vega Inclán... ...aprovechando que el Rey Alfonso XIII... ...era un cliente muy asiduo a esta zona... ...porque venía a cazar... ...le convenció para establecer aquí... ...el primer establecimiento de calidad... ...en este punto justo donde está esta roca... ...el Marqués de la Vega Inclán... ...dice al Rey Alfonso XIII... ...que ha puesto una bandera... ...para indicar el sitio perfecto... ...donde va a establecer el primer establecimiento hotelero... ...de calidad... ...que desde luego sería la futura cadena de paradores... ...y aquí tenemos la fachada principal... ...cuyo pórtico pertenece a una casa señorial de Villacastín... ...siempre en aras de recuperar la arquitectura... ...histórica de paradores. El parador se inauguró con 14 habitaciones solamente... ...casi todas estaban a la Sierra de Gredos... ...porque era la zona en la que mejores visas tenían obviamente... ...era un lugar de remanso y de descanso... ...para todos los clientes... ...aquello que veis aquí atrás... ...era un edificio... ...que estaba solamente para los garajes... ...o sea los coches de los señores... ...que venían entonces con sus choferes... ...que se quedaban a dormir aquí... ...y las llamaban también el taller de mecánicos... ...porque se quedaban ahí arreglados los coches... ...a ponerlos a punto... ...para que luego los señores pudieran salir a pasear... ...con dos cafeterías, un restaurante... ...y zonas comunes... ...con estupendas vistas... ...y unas terrazas magníficas... ...si queréis, vamos a verlo... ...dato curioso... ...a Alfonso XIII ha sido el único rey de España... ...que ha sido rey desde el momento de su nacimiento... ...para más información consulten la enciclopedia... ...o usen ese carnet de biblioteca que tienen tan maravilloso... ...o acérquense a Gredos... ...y pregunten a Eva... ...que aún tiene un poquito más de historia que contar... ...estamos en el lugar más emblemático del parador... ...porque es el salón de los ponentes... ...a que se reunieron los padres de la Constitución... ...en el año 1978... ...porque se reunieron aquí... ...porque Manuel Fraga era un cliente muy habitual de este parador... ...venía a cazar y a pescar... ...y convenció al resto de los ponentes... ...a reunirse en un sitio en el que no iban a ser molestados... ...por la prensa... ...y por nadie que pudiera interferir en sus negociaciones... ...entonces durante más de 15 días... ...estuvieron reunidos en este salón... ...y bueno, según cuentan los antiguos trabajadores de aquella época... ...trabajaban muchísimo... ...y de vez en cuando daban un pequeño paseo por el Pinar... ...para inspirarse... ...así que este parador, este salón en concreto... ...tiene muchísima historia... ...de hecho aquí en la vitrina podemos ver... ...las fotografías... ...del 25 aniversario de la reunión que mantuvieron aquí los ponentes... ...aquí tenemos diferentes documentos y fotografías... ...que reflejan el 25 aniversario de la reunión que mantuvieron aquí los ponentes... ...allí tenemos un documento que es el documento de Gredos... ...está firmado por los ponentes de la Constitución... ...en el año 2003... ...y aquí tenemos diferentes fotografías de la firma... ...trabajar en un parador con tanta historia... ...tanto por Alfonso XIII como por los padres de la Constitución... ...pues supone un gran honor, una gran responsabilidad por mantener la historia... ...que se conozcan... ...que los clientes vengan a ese salón como si fuera un lugar especial... ...de hecho hay clientes que vienen en este proceso buscando este salón... ...preguntan por el salón de los ponentes o donde se firmó la Constitución... ...y la verdad es que hay clientes que nos han dejado notas diciendo que les impresiona el sitio... ...y que les da como recogimiento, ¿no? ...es emocionante, sí. Y la verdad es que emociona mucho ser el primer parador abierto en la red de paradores... ...el primer parador inaugurado. Vaya, vaya, si ponerse de acuerdo para el bien común es posible. A lo mejor a más de uno y de dos les venía bien una visita al parador de Gredos. También les digo que concentrarse aquí y entrar en modo zen es muy sencillo. Todo está preparado para el recogimiento, el suelo de madera, la calidez de la luz... ...los salones acogedores y sobre todo el paisaje. En Gredos, desde luego, audiencia no vamos a tener. ¿Quién en su sano juicio encendería un televisor teniendo estas vistas? Nos encontramos en la terraza más alta del parador. Es la más grande y desde la que tenemos mejores vistas, como se puede comprobar. Desde aquí podemos ver la Sierra de Gredos, todo el Pinar de Navarredonda. Se puede hacer una ruta desde aquí, desde el parador. Una ruta que es fantástica, donde puedes ver corzos, jabalíes, ardillas... ...todo tipo de animalitos. Los paradores están pensados para, aparte de ser hoteles de calidad... ...con un confort especial y un trato exclusivo para los clientes... ...están pensados para dinamizar las zonas en las que se encuentran ubicados. Para fomentar el trabajo, fomentar la cultura, la arquitectura... ...el empleo y sobre todo el desarrollo rural. Este parador es un claro ejemplo de lo que supuso en aquella época... ...en el año 1928, inaugurar un establecimiento como este... ...en una zona que no se conocía absolutamente para nada. Fue tal el impulso económico que dio la zona... ...que hoy en día sigue siendo como un destino, como sigue el parador. De hecho, toda la zona de Gredos, en gran parte se conoce... ...porque hay un parador ubicado en él. Paradores también aporta gastronomía, con lo cual hay muchos clientes... ...que vienen buscando hacer rutas por paradores... ...para conocer la gastronomía de cada región... ...porque somos como embajadores de la gastronomía... ...de las zonas en las que estamos ubicados. Entonces, aparte de la gastronomía, también pueden encontrar... ...un montón de actividades que pueden hacer el turismo activo... ...conocer historia, conocer la cultura, tradiciones... ...de las zonas en las que están ubicados. Aquí tenemos clientes que vienen a montar a caballo... ...otros que vienen a montar en bicicleta, cazadores... ...quiente que viene a hacer senderismo... ...muchas familias, parejas que buscan tranquilidad y descanso. Paradores aporta algo que no tenemos en otras cadenas hoteleras... ...y es que tiene una exclusividad en cuanto a los edificios históricos... ...no es fácil encontrar un castillo en el que te puedas alojar... ...o un palacio, entonces esa es la diferencia que Paradores aporta... ...a los clientes, las experiencias exclusivas que puedes vivir... ...en establecimientos hoteleros que son exclusivos... ...sin perder el confort que tenemos en todas las habitaciones... ...en este caso, este parador tiene habitaciones decoradas... ...con un estilo rústico, que es lo que le da al establecimiento... ...y con unas vistas estupendas de la Sierra de Gredos. ...en concreto este parador, aunque no es un castillo... ...pero es el primero que se inauguró en toda la red de Paradores... ...está ubicado en una zona excepcional... ...que permite hacer diferentes rutas... ...sin necesidad de coger el coche... ...y disfrutar de una tranquilidad... ...en esta terraza por ejemplo, hacemos una experiencia Starlight... ...que consiste en ver a través de un telescopio... ...con la ayuda de un guía certificado por la Fundación Starlight... ...un recorrido por las estrellas, por la noche... ...que es impresionante, valorar la naturaleza que tenemos aquí... ...fomentamos la sostenibilidad, fomentamos el cuidado del medio ambiente... ...y es una experiencia que está muy de moda en este momento... ...como hemos hablado de gastronomía... ...si queréis os vamos a presentar al equipo de cocina... ...que os va a presentar un plato. Lugares singulares, con historias singulares... ...en enclaves, singulares... ...salvo la bandera y algún que otro logotipo... ...cada parador es singular... ...tiene una esencia propia... ...no vale el corta y pega... ...el compra al por mayor... ...el de decorar... ...todo igual... ...y por supuesto... ...olvídense de una carta de comida... ...para todos igual... ...el viajar... ...es una experiencia que entra por los cinco sentidos... ...incluido... ...el del gusto. Os voy a presentar a nuestro jefe de cocina... ...que se llama David Calvo... ...os dejo con él. Soy el responsable de cocina aquí en el Parador de Gledos... ...llevo aquí ya tres años... ...solamente he trabajado en paradores... ...mi trayectoria profesional ha sido... ...siempre en paradores... ...empecé en la escuela en el año 2010... ...y bueno he recorrido con este 11 paradores... ...hasta que parece que más o menos aquí nos hemos asentado... ...es donde ya llevo tres años... ...he pensado ya que estáis aquí... ...visitándonos hoy... ...en Ávila, en Navarredonda de Gledos específicamente... ...que vamos a preparar un plato muy humilde... ...a la vez que es sabroso... ...y que tiene mucha tradición en nuestra zona... ...son unas patatas revolconas... ...que al final es un plato que... ...sus ingredientes prácticamente son patatas y pimentón... ...nosotros lo aderezamos un poquito más... ...le echamos cebolla, laurel... ...luego matanza también... ...hacemos unos torrenos... ...es un plato típico de nuestra zona... ...y queremos que lo probéis". "...pues para hacer nuestras patatas machaconas... ...lo primero que necesitamos... ...son patatas, pimiento, laurel, sal... ...y luego para el refrito que lleva... ...un poquito de ajo... ...y un poquito de pimentón... ...nosotros haremos unos torrenos... ...de una panceta ibérica adobada, oreada... ...y aprovecharemos ese aceite para hacer el refrito... ...y luego lo depararemos con cebolla morada... ...y con guindilla... ...así es que vamos a empezar". "...pondríamos las patatas a hervir... ...que cubra bien... ...la patata al agua... ...porque al final de cocer se va evaporando... ...añadimos un poquito de sal... ...un par de hojas de laurel... ...un poquito de pimiento rojo... ...una gotita de cebolla... ...y un chorreón de aceite en crudo... ...y así lo dejamos hervir hasta que estén blandas... ...aproximadamente unos 40 minutos... ...por otro lado cuando las patatas... ...ya casi están terminadas... ...vamos a poner aceite de oliva virgen extra... ...a calentar... ...y en él... ...añadiremos nuestra pancetilla ibérica... ...para hacer unos torrenos... ...y mientras que vamos haciendo los torrenos... ...aprovechamos... ...para quitar el laurel, la cebolla... ...y el pimiento que hemos echado anteriormente en las patatas... ...ahora tendríamos que esperar a que los torrenos... ...estén completamente crujientes y bien hechos... ...para aprovechar un poco el aceite para hacer el sofrito... ...en este aceite con sabor a los torrenos... ...es donde vamos a sufrir un poquito el ajo... ...para que le dé gracia al plato... ...cuando ya tenemos el ajo bastante doradito... ...y fuera de fuego... ...echamos el pimentón para que no se... ...para que no se nos queme... ...siempre fuera de fuego... ...cuando ya lo tenemos bien desleído... ...es cuando se lo añadimos a nuestro guiso de patata... ...los torrenos por otro lado... ...cuando ya vemos que están crujientes... ...los sacamos sobre papel absorbente... ...para que pierdan el exceso del aceite... ...nos cuesta un disgusto... ...y ahora, el porqué del nombre del plato este... ...machaconas al final porque se machacan... ...como antes decía, es un plato que... ...se ha hecho siempre para los campesinos... ...pues era un plato bastante económico... ...y sin embargo bastante nutritivo... ...y le llamaban machuconas o machaconas... ...pues porque al final son unas patatas... ...cuando ya están muy cocidas... ...se las machaca con una varilla... ...con un machuco, con un mortero... ...de cualquier manera... ...al final lo que nos queda es un espeso puré... ...que es bastante sabroso... ...a mí personalmente me gustan muchísimo... ...ahora ya una vez que las tenemos aquí... ...es donde deberíamos de añadir la sal... ...para ponerlo al punto, para dejarlo correcto... ...y nos queda pues con este color naranja... ...vamos a probarlo... ...están buenas... ...pues si quieren procedemos a nuestro emplatado... ...pues en este caso... ...ponemos el molde... ...rellenamos con nuestras patatas... ...y lo decoramos con un poquito de guindilla... ...a nosotros nos gusta también con cebolla molada... ...y unos torresnitos crujientes... ...y le damos el último golpe... ...con aceite de oliva... ...revolconas, revueltas, meneadas, meneadas o removidas... ...las patatas revolconas... ...son todo un símbolo de la gastronomía abulense... ...pero también de la charra, la cacereña y la talaverana... ...un plato que nació humilde... ...y que en lugares como el Parador Nacional de Gredos... ...es elevado a la categoría de manjar... ...una oda a la sencillez... ...a la pureza... ...a la historia de la gastronomía... ...bueno pues con estas magníficas vistas de la Sierra de Gredos... ...y con estas patatas revolconas... ...os esperamos en el Parador de Gredos... ...gracias... ...mirar al pasado siempre es bueno... ...poner la vista en el retrovisor durante unos segundos... ...hacer un ejercicio de empatía con quienes nos precedieron... ...todo ello sirve para aprender... ...nada hemos inventado... ...sólo he olvidado que quienes estuvieron antes que nosotros ya lo hicieron... ...cuando el turismo rural no se llamaba así... ...cuando las escapadas no se compraban a través de internet... ...y cuando el andar por el monte no era trekking... ...existieron unos pioneros que lo vieron claro... ...que existían lugares que merecían la pena ser contados y vividos... ...así nacieron los paradores... ...hoy tienen wifi, pantallas planas... ...cobertura de teléfono móvil... ...pero hay algo que aún mantienen... ...el espíritu de aquellos pioneros. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.